¿Sabéis que hace más daño? Cabun, lo pillo, ¿eh? Voy a hacer medio pelota Dejaros que se cuelen si podéis Vale Y cuando me dais la pillo Ya, 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 ya Es que tengo miedo, tío ¿Eh? ¿Que se cuelen igualmente? Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo Incluso hacer un opening de más de 500 dólares Y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub Que además de daros un 15% de bonus Tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub Link en la descripción ¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy PokerInfer ¿Y quién hay por aquí? ¡Tiger! Bueno, chavales, resulta que hoy era el cuarto episodio De obligados a tirar Pero os dijimos que de vez en cuando vendría un episodio especial Invitado especial Tiger Y nos ha retado a hacer un challenge muy, muy divertido Y trágico en The Rise Hola, Tiger, hola, Infer, ¿qué tal? Buenas Ah, qué andamios O sea, la que no se va a abrir es la escalita esa que sube Vale, eso va a estar chapao siempre, ¿no? O sea, esta zona de aquí, esto de aquí para allá, está chapao ahí Vale, o sea, se abre por allá Oh, qué ping, qué delicia ahora Oh, qué ping, qué delicia ahora Eso sí, me lo voy a pasar pipa, ¿eh? Soy el amarillo Que tiene esta conexión, lo que he dicho Sí, tío, te has mudado a México Qué guay En verdad, soy yo el blanco, no, no, no Te lo vas a pasar muy bien, Infernal Bueno, a ver, normas Que nos liamos a hablar y ya se nos va Porque yo tengo que sacar un tema que va a ser muy divertido Normas No, o sea, no podemos, no podemos petar la caja Porque así de paso no tenemos rebajas Vale Y hay que jugar con armas de pared Vale, y se puede mejorar Se puede mejorar, comparte todas las bebidas, comprar claymores Vale O pon sin betis Sí Entonces Hay pero respawns, digamos Uno se ha encargado de una ventana Otro de otra Y otro de la zona delantera Entonces Bueno A mí me da igual Está ahí fácil Ya decidiremos quién está ¿Y en qué ronda tenemos que estar dentro? No, yo no pondría límite de eso O sea, nos compramos las cuatro bebidas Mejoramos las armas que queramos Sí, sí Sí, porque si no nos estresaremos, yo creo Solo armas de pared Y una tirada de caja cada uno Fin Vale, pues fácil Que ya veo que os va a salir una pedaza de arma a vosotros Y a mí me va a salir un francotirador de mierda Una comando o algo así vendría de lujo, tío De todos modos Habrá que mejorar el arma que esté en la sala Que yo no me acuerdo cuál era Pero igual era la K-74 esa La Type La Type 100, es verdad Hostia Se te clavó el reto en la cabeza, eh Para acordarte a ver Ya ves Me voy a thomber, tío Joder Bueno, pues lo hemos estado hablando antes No puedo, tío Y hace que no jugábamos los tres juntos Es que, de verdad Incalculable Ni lo sabemos Probablemente Es que tú, Infer, con nosotros jugaste a Black Ops 3? O estáis enfadados Creo que... Creo que... No, no No, no El 3 no Con Poker sí que jugué a Black Ops 3 O sea, yo lo último que jugué con Poker Fue obligados a tirar en su odilla, ¿sabes? De la primera temporada Creo que fue lo último Pero dejamos de jugar, ¿no? Sí, sí O sea, del tirón ¿Y la serie la acabamos o algo? Entonces, estamos hablando... Nos remontamos a Black Ops 2 Probablemente jugamos algún custom un poco más tarde Mira, en Black Ops 3 Cuando salió Black Ops 3 Que yo me acuerdo perfectamente cuando salió Ahí ya no... Ni jugábamos, ni nada O sea... Pues yo juraría que la última vez que jugué Con Infer es que no lo sé Con Tiger, yo estoy seguro Tiger el Destin Que tú te viciaste a muerte Y yo... Este dinero de Division Sería eso, los juegos Eh... Intentamos dejar que se cuelen Que tienen que soltar ya algo de munición Un por dos balo Vale, va A ver si sacamos una cara de la pata Hostia, lo he cogado las piñas de aquí, tío Yo no tengo una puta ni nada de dinero, ¿eh? Soy un puto, tío Mira, por aquí vienen Me encanta Estos van a entrar Por dos Buah Aguántalo, aguántalo, aguántalo Píllalo, píllalo, píllalo Me encanta Uy, digo, mira Ya aquí se mueren dos golpes, eh Os lo recuerdo Oh Hostia, me lo he comido Guau, qué calavera por dos más agradable, ¿eh? ¡Erasmo! ¡Vamos! Rico por dos ¡Va! ¡Va! Está aquí, está aquí, está aquí Mátalo Vamos Está, coño, está mal en la ventana Ahí ¡Puntas! Pues nada, toma por culo Hostia, aquí está aquí el más cutre, tío Bueno, el lunes que viene Habrá siguiente episodio Eh... Infer Lo pensamos después ¿Qué pasa? Que en la serie estaba obligados a tirar Cada vez que Faile va Failea, vamos Coño, qué mal hablo Se podía bajar una ronda Se podía o no Se bajaba una ronda Sí, yo eso no me acordaba Pero me he puesto a revisar Y sí que es verdad eso O sea, ronda Nos tenemos que hacer, Tiger En el mapa de Ascension Una ronda 20 o 21 O 20... ¿Cuánto era? No me acuerdo 20 o 21 No, nos hicimos la 20 En el episodio de Faile Y tenemos que hacernos la... Bueno, eso La 20 o la 21 Voy a abrir, eh He dejado mutilado Ok Vale, vale Que para mí Ascension... ¡Adiós! La he liado La he preparado Habrá una... Mucháis de menos, ¿no? Las siguientes Para mí Ascension no es el problema, ¿sabes? Ascension yo creo que la primera nos lo vamos a... Ya, pero sangre ya nos vamos a pegar ahí ¿Qué arma me compro ahí, tío? No sé ¿Tiramos de caja una vez cada uno, Jan? Eh... Bueno Yo haría, ¿vale? Que solo pudiéramos comprar El arma que está ahí dentro Más una tirada de caja Por favor A que me da la Wander al suertudo Estas, creo Ah, bueno Al suertudo estrageroso se venía A ver, a ver Me da la foca A cuánto se paga A la foca Un franco Cinco, uno Por favor Bueno, esto mejor ha dado cuidado, eh ¿Qué coño va a mejorar esto, tío? Oye, no dejes la Mustangs y Sally, ¿eh? Sobre todo Que la vamos a necesitar Pues si... ¿Mono? Hostia, pues muy bueno, ¿eh? Eh... Yo creo que... Me voy a quitar... O sea, el arma de... De la zona donde vamos a estar Tenemos que llevarla Y tiene que estar mejorada Sí, sí, sí Eso sí Pero entonces... Tú, Tiger, por ejemplo Que llevas esa puta mierda A ti sí que te renta Pero a mí la fama es, por ejemplo Yo llevaré Mustangs Y... Y la arma de la pared Hay muñe aquí Vale, pues yo me voy a quedar Con las famas Y el arma que hay adentro Es aquí arriba, ¿eh? Aquí abriremos esa puertecita de ahí Vamos a enseñar ya el challenge Se podían las cuatro bebidas, ¿no? Sí Presti, Quick, Titan y doble tiro Que doble tiro aquí, por cierto Tampoco te creas tú que... Lo notaremos un montón A ver No, no, sí, sí Sí que se notará Hostia, no me acuerdo ni del mapa, ¿eh? Esto tiene muchos años ya Pues abriremos la puerta esta de aquí ¿Sabes? Si estamos dentro Solo salen de dentro De esta ventana que estás actuando Aquí podíamos perrear, ¿eh? ¿Te acuerdas? Que empezaban a venir... Es que solo salían de esa ventana Sí Esto era magnífico Lo que pasa es que ahora mismo no viene ninguno ¿Cómo cuesta hacer puntos en este puto juego, tío? Madre mía Sí, tío O sea, tengo mil puntos Me estoy estresando Estoy viendo los puntos que tengo, tío En Black Ops 4 llevaría 50.000 puntos, ¿eh? Oye, en serio, zombies ¿Vais a venir o qué? En Black Ops 4 está demasiado... Apoteósico No me acuerdo que... Que era lo que había Que eran como armas especiales Pero vamos, en el mapa de arena Algo había que te daba a kill del tirón Bueno Y ya no hablemos de los caramelos, ¿eh? Ya no hablemos de los caramelos Oye, pues esta pista de inca ni tan mal, ¿eh? Sí La CC también Bueno, chavales Me pillo titán No, no ¿Cómo que no, no? No, no, no ¿Cómo que no, no? Es que en el mapa remasterizado... Venid conmigo, que vienen perros y tengo miedo, tío Hostia Eh, las Bonzin Betis Estas también había que comprarlas, ¿eh? Sí, sí, sí Están al lado del titán ¿Aquí daba puntos por agacharte o no? ¡Oh, 25! Sí, 25 te daba Solo una bebida Solo una bebida Qué lamentable ¿Cómo que es una bebida? Si se lo hago al doble tiro no me lo da No 25 puntos, tío Es muy triste Eran catalanes ¿Cómo que es solo una bebida? Ya me he llevado dos Mentirosa ¿Ah, sí? Hostia, voy a pensar eso Ah, no era en Origins Que solo era en una Que era en la primera En titán Sí Están poniendo, chaval Es que está en la zona, hijo mío Que van a pillar ahí Toma ¿A ti qué arma te han dado, Infer? No, los monos Ah, vale, vale ¿Pero eso cuenta como arma o puedes tirar otra vez? Cuéntalo Podría ser travieso y tirar una vez más Pero no voy a ser travieso Sí Otros monos nos vendrían muy, muy bien Porque con cuatro no petamos, ¿no? La caja, o qué Con cuatro no Hostia, que aquí se tiene que encargar Coño, perdona Échale, échale, Infer Échale porque es que No, no, Infer no quería tirar monos Échale tú o yo, ¿sabes? Pero yo llevo famas No, pero no, porque si te salen monos Ya, pero tira tú Yo de momento me voy a comprar titán Que me da miedo este juego Sí, pero si flipáis Os estáis flipando Si creéis que os va a dar los monos O sea Pero y si me cae un arma ¿La puedo pillar? Sí, sí Bueno Pues nada, en todo estilo No tengo nada que perder O menos con cuatro Si se va la caja Uff, te ha echado algo de reír Pa casa La mía también, tío Pero le he dado la RP Lo que pasa es que ese arma Póker sí que está vetada En el sentido de que Si vamos a hacer el reto De la Type 100 Sabes La gracia es llevar la Type 100 O sea, que ahora me la tengo ¿Qué quitar? ¿Eh, palmo? Voy a disparar Pa'lante, cabrones Es que yo llevo un arma de mierda Como no me ha dado los monos ¿Cómo que no? ¿Estamos locos? Sí, sí, sí Pensaba que la combinación Era al revés Se me ha ido la pinta, tío Mucho Black Ops 4, eh Ha hecho daño Ha hecho daño, tío O muy poco Black Ops 1 También se podría decir No, de Black Ops 1 ha habido mucho Joder, Infer, tío Vamos, yo el Black Ops 1 Lo toqué con Infer Después de no haberlo tocado Pues que no sé decirte Pero milenios O sea, nosotros lo que sí Que a Black Ops 1 De vez en cuando Te diría igual Una vez cada cinco meses Nos metíamos a caro de death Cuando no había salido el remake En Black Ops 4 Ya, por el hype, ¿no? Pero poco Sí Vale, entonces quedo con una RPK Pregunta para todos De momento quédatela Tío, que paliza te estaban pegando Sí, tío Vale, hay que abrir la puerta del fondo también, eh Voy a abrir ya la puerta de la Type 100 Y me la voy a comprar Vale Hostia, hay que mejorar y todo Hay que hacerlo de... Madre mía ¿Y el Bowie? El Bowie nos renta también Ah, dale tú que yo le doy al del inicio Voy Hacer los teleports Estaba este Ahí estoy aquí Ey, aquí dentro hay... Hay... No era nada Hostia, ¿os podéis creer que... Tengo que pensar hasta dónde están los teleports estos? Joder, por eso no, tío Joder Yo no me acordaba de la ubicación de las bebidas O sea, me acordaba de... De dónde hay bebida Pero no me acordaba qué bebida había Eh, hay que pagar 1.200, eh No tengo pasta Paga 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 No tengo dinero Pagamos dos Hombre, si nos hinchamos ahora Podemos salir de pobres Oigo un montón de zombies Zombies y... Sí Joder y chillar Tigger se lo está pasando muy bien, eh Te lo digo Tigger está muy calladito Y sabemos lo que con ello Bueno, no, qué va, qué va Si me vienen los zombies en cuenta gotas Asqueroso Que sí, que sí Joder Yo también escucho unos cuantos gritos ¡Hala! En the race de este mapa no había easter egg Mune Sí, pero era el easter egg chorro Hay que sacar una rega, ¿no? Y... Vainas varias Tengo Kaboom y Mune Hostia Es por la GOP 3, tío Que puta poca Me va a estar liando, hijo mío, eh Me voy Vení a quitar todos los puntillos Abro puerta y activamos el patch 1 ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Ah, vale Hay que abrir la del TP este Ojo Bumzin Betty Toma Si eso me lo compraré, las podemos empezar a farmear para ponerlas por el suelo Se podrían recoger estas Se ha ido ya Vale TP activo, chavales Oe, 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 oe Oe, oe Me siento lento en este juego Sí, tío O sea, apulso el joystick y no corre el muñeco, tío Los movimientos son muy rectos, tío Esto me daba una cosa, un objeto Sí Ahora Vale, vale Lo apuro, lo apuro ¿Qué es? ¿Un por dos? Sí No, una calavera Vale, me falta doble tiro y quick El quick estaba en cuenca Falta una puerta para abrir, eh No sé quién es el blanco Infer, pero... ¿Qué bebidas llevas? Titán Vale Yo estoy haciendo puntos Si necesitáis que abra algo, decídmelo Pero estoy farmeando No me estoy comprando ¿Tú pocas te puedes ir a otras horas? Sí, sí Me puedo ir a tomar por culo, de hecho, ¿no? Que te vea ahí como una ratilla para robarme zombies Es que no veo zombies, te lo juro Oye, en serio, por favor ¿Dónde estáis, tío? ¿Vos dos zombies? Por favor, que tengo un instancreo aquí No tengo a nadie Venga, ese te lo dejo Porque forma parte de tu zona Cuando pillabas bonificaciones Era como que se alineaban todos los astros Se acabará, tío Y habrá una maravilla Lamentable He matado dos con una calavera, ¿eh? Bueno, a uno El otro no lo consigo matar Cuatro Tres Eh, tengo muni aquí, joder ¿Qué pasa con las munis, tío? Parto los huevos Me los parto, ¿eh? Me parto los cojones ¿Has tirado un mono? Sí, estoy tirando porque hay una muni Ah, claro Porque te quieres llevar todos los zombies Y quieres hacerte todos los puntos ¿Tú, no? ¿Vándalo? Claro La pillo, ¿eh? Que se va Bueno Puf Guau Hostia, como me están poniendo la carita Hola, Tiger Hay viuda en este mapa Mira, mira, mira Mira qué cosa Tú Has flipado Has flipado Tres mil Va por doble tiro Venga Podríamos realmente ir a la strat Si queréis Hostia, pero ¿Y mejorar armas? No, pero Mientras, ¿sabes? Hacemos puntitos Ahora La strat se aguanta Yo creo que es mejor Que cada uno esté por libre ¿Sí? Hombre, podríamos Probarla para saber ya lo que es Ahí me voy a comprar de momento La de esto Me dejo las mustangs O sea, esta es la sala, ¿no? Uno cobre La puerta del fondo ¿Qué es esa? Otro cubre Bueno Aquí en el momento que palme uno Ya hay un peligro, ¿eh? Por eso he dicho lo de los monos ¿Quién cubre qué? Me da igual Hombre, el blanco debería estar de frente, ¿no? Tú que tienes la RPK, Poker Quédate aquí en la pasarela ahora Claro Yo que tengo los monos Quizás mejor que me quede más en la retaba La frontera trasera por si muere el de la delantera Tener margen para reaccionar Y el que palma ya no podía salir a por bebidas, ¿no? O sea, el que palma se jodió Ahora, 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 siempre, sí O entre rondas No, o sea Entre rondas no O sea, al finalizar la ronda Podemos, si dejamos a uno, que vaya O sea, pita de rondas no Porque si no es un puto caos Ok Soy el único que no echa Nada de menos los zombies, ¿no? O sea, es una paz No hay que estar pendiente ¡Ey! Coleccionamos las mierdas estas, ¿no? Las bunzis Coño, que te va infer Ah, sí, tengo que comprármelo ¡Oh! Por dos Lo aguanto un poco ¿Tenéis alguno? Ya, 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 ya Me quedo sin balas, tío Se me van a colar Hay un tuyido ¿Lo dejamos? Sí Pues venga No paran de salir aún No, ya no quedan Coño Cojones Sí, son Bueno, a mí me salen La ventana aún, ¿eh? What the fuck Me acabo de hinchar, ¿eh? Fíjate, Poker, si estás en la sala pisando la sala Si te vienen zombies de la sala de al lado Yo creo que sí ¿De qué sala? Me van a salir zombies de mi ventana, ¿eh? Es que ha avanzado un poco ¿Los mato, infer? Sí, sí, sí He tenido que ir a por Mooney Pero que a mí no me queda Mooney ya, ¿eh? Vale, aquí hay un tuyido en la ventana Martillo ¿Has matado al tuyido? Sí, hay otro Ah, vale, vale Hostia, espérate que me matan Vale, solo queda eso Yo compré a Bone Thin Betis para empezar a ponerlas por el suelo, ¿sabes? Porque cuantas más tengamos mejor Pero... Sí que en fase de perros No, no se pueden recoger En fase de perros nos tenemos que salir de la sala Porque si no nos petarán todo el chiringuito de... De las Betis Vale ¿Qué me mejoro primero, las Mustang o la Type? Mustang El Queen Revive está... La Type la clave es mejorártela lo más tarde que puedas Para hacerte puntos a muerte, supongo Sí, porque si te la mejoras muy pronto Te... Va a dar un momento que te vas a quedar sin puntos Eh... Infer Dímelo ¿Puedes abrir estas puertas? Para pillar el Quick Es que si la abro yo no tengo para mejorar Bueno, esa no Si acaso te abro la otra ¿Cuál es la otra? Pues por aquí Tendrás que abrir Ah, vale Vale, vale Así solo te tengo que abrir una, ¿sabes? Hostia, un pedazo de vuelta, chaval El Quick Pero si aquí están tres armas ¿Y el Quick dónde está? No, detrás de la puerta grande Del portón ¿No? Ahí, es el Quick Ahí, es una que estaba bien O sea, la gente debe estar flipando ahora mismo El portón, coño El portón de... De la trampa He escuchado una puerta que no me ha hecho ni puta Ah, sí, hostia Poker Ah, vale, vale, vale Atrás del todo, al final No, he abierto una puerta que no ha habido problema Sí, no ha habido problema Pero bueno, has gastado puntos Sí Hostia, que estaba aquí Es verdad Al fondo, ¿sabes? Hostia Fondo abajo A mí A mí me confunde mucho el Black Ops 3 Porque las bebidas son aleatorias en cada partida Y a mí eso me confunde Ala Hostia, por las tres armas igual habría rentarme del Quick, ¿eh? Bueno A ver Sí, no Si es reto de la Type 100, ¿sabes? Pues bueno Mira Pierde la emoción Ya no es el reto de la Type Sí Si fueres Porque si vas con una Rey Una Type 100 y no sé qué Ah, que por poder se puede Bueno, yo estoy Te hemos tirado de caja que no se podría Listo, yo también Mira Vamos a liarla Vale ¿Qué os falta a vosotros por tener todo? Bebida Bebidas Y mejorarme la Type 100 cuando ya vea que los zombies Vale Vale, vale Nos salimos de aquí Pongo las Betis Bueno, alguna va a petar, supongo, ¿no? Algún perro de las Paz Vale, aquí ya no podían aparecer No, más, más, más Bueno, ese no la cuenta Hostia, que la cuentan Me parto la polla ¿Eh? Hostia, ¿quién lleva castañas? Yo Como petardean, ¿eh? Las Paragonitas Estas son las mejores Mustangs Sí, pero con el chungo Hostia, las piñas, tío Habéis lanzado alguna, ¿no? Son las típicas granadas esas de mano Sí, sí Hiperrandom ¿Vale? Ven aquí, perrito Que yo sí que te he echado de menos Munición escasa Me quedan 11 balas Ya está Queda uno solo Hostia, he echado de menos Vale, hay que poner Las Bunzis Yo las voy a poner aquí atrás Aquí es una gracia como te mueras, ¿sabes? Y las bebidas Y ahora vienen otras dos O sea, que si se palma Hasta acabar la ronda No se puede salir Claro Básicamente porque si sales En mitad de la ronda Yo que sé, 20 Y dejas a dos compañeros aquí Y los dos vendes O sea Y jodes también el spawn Se va a eso Bueno Bueno Se tiene que joder uno Y quedarse sin bebidas Por ejemplo Si tú estás en la zona delantera Y mueres Pues te cambias conmigo O Infer O Infer ¿Sabes? Porque con bebidas Aguantaremos mejor adelante ¿O no? Ve Buenísimo Ya empiezan a venir alegres, ¿eh? Sí, sí Tengo una calavera La pillo Y ahora Uno Dos ¿Quién necesita? Puntos Puedes venir aquí A apuñalar, ¿eh? No, yo voy bien Tres Me dan viniendo Cuatro Hostia, como te odio, Tiger En mi ventana Vienen muchos zombies No necesitas de Tiger también Vale, vale Estoy pobre Estoy pobre, coño Eso sería hasta denunciable, tío Adiós Voy a poner el double tap Vale Aún quedan, ¿eh? Infer, tira dinero Reparto de beneficios o algo Es que pude los puntos Estoy muy nervioso, tío Veo que tengo dos mil puntos Y que aún no tengo ni las venidas ¡Uy! Se me ha colado uno Bueno, de momento Peligro ninguno ¿Recordáis ronda que nos hacíamos? Veinte y algo, ¿no? Sí, pero Nos hicimos No sé si a veintiséis o a veintisiete Pero en tiempos buenos, ¿sabes? O sea O sea que vamos a hacer una quince Y ya ¡No, quince no! Yo, yo Según mis cal... Mira Todo que sea pasar de la veinte Para mí ya es un éxito Bueno, pues gente Espero que os haya gustado este reto Ya ves Si hacemos la veintidós o la veintitrés Está muy guay Bueno, Infer y yo Venimos preparados, ¿eh? Para juntar Igual eres tú la ponzoña Tío, le estoy tirando todo el rato a este zombie Mustang y salí Y no palma, tío La yodo, Infernal Llora No moría Vale, la type A ver Vamos a verla Que no lo ha utilizado Ojo Hostia, que ñordo, ¿eh? Hombre, esto mejorado tiene que reventar Poner las bunzis El problema son las balas Tío, demasiado pobres balas Aún mejorado Con doble tiro pones las bunzis betis más rápido también ¿Con? Con el doble tiro Las bunzis betis las pones más rápido en el suelo ¿Con doble tiro o con el piccola? Con doble tiro Lo único que os puedo decir es que recuerdo que si entraba un zombie te petaba a siete Entonces La de las bunzis betis hasta que extremo Renta Pía, pía Hostia, por dos Y también tiras las pillas más deprisa Si queréis hacer puntos podéis cambiarme el sitio Ah, no, fíjate, ya Munición A mí solo me falta el cookie rebate y mejorar un arma Y ya tengo el dinero para mejorar un arma Munición, ¿eh? Espera, que tiro monos Cuando digáis La pilla Cuando quieras Cuando quieras Hostia, se han quedado unas piñas de pie Pues venga Cuidado que se me han dejado como 800 zombies 800, entonces estamos bien Tengo un cabón ¿Lo pillan? Sí, sí Hostia, los lados yo me acuerdo que también eran jodidos, ¿eh? Porque en el momento que se le colaba a alguno de los dos El del medio era como que tenía que vender Oye, yo me he ido a hacer cosas, ¿eh? Pero tío, ¿qué estás haciendo, tío? No sé, pensaba que terminaría la ronda Ah, yo tengo un mutilado aquí en la ventana Pero si sale, peta la Betty A mí me gustaría comprarme Speed Cola O sea, ¿hemos pasado ronda o qué ha pasado? No, no, yo es que me he ido Pero te has ido en mitad de la ronda, ¿no? Sí, sí, pensaba que en ese cagón Ya terminábamos la ronda Estoy, estoy curiando Joder, infer, tío ¿Cómo vives, eh? Vale, yo tengo un zombie aquí encerrado Me lo voy a llevar Ya se me mejoró las armas Y ya no me falta nada ¿Dónde están los zombies, por Dios? Si es que os escucho Como en el mismo round Pero en el mismo round Detrás lo tienes Joder, pues anda Si se los zombies es como si estuvieras todo el rato en la nube Te vienen dos más Va, yo tengo un mutilado aquí Madre Parece que hemos pasado ya Oye, aquí está y me he comprado los revive, ¿no? Yo sí que lo llevo Lo he comprado ya O sea, sudamos de... De la de eso De la... De la... Del Mulekic La Type No la mejoro todavía, ¿no? No O sea, mi consejo es que la aguantes Lo máximo que puedas Porque si no verás que empezarás Me quedo sin munición 4.500 Vale Pues voy a hacer una cosa La voy a mejorar Pero porque llevo la RPK Ah, y no llevas Mustangs, tú No Ola, vaya cagada, tío Me la he jugado Hombre, es que la RPK, tío Es mucha RPK, ¿eh? No sé lo que se hace, no No sé dónde estoy Soy un abuelo Madre mía, tío No estamos ya Es como la primera partida de Rise de mi vida No sé lo que hago ni dónde voy Ni el objetivo de mis pasos O sea, es como... Voy a correr en línea recta a ver dónde llego Oye, eso que este lo jugamos en The Giant, ¿sabes? Imagínate un mapa... Eh, hay un por dos Es que realmente los hemos jugado todos Vale, pues lo pillo A ver, lo aguanto un poco cuando me digáis Ya, ya, ya Venga ¿Necesitáis alguno punto? No No, pues ahora ya Yo lo tengo yo Simplemente cuando esté muy mal ya mejorarme la type y... Esto es una locura, tío, lo que viene por aquí Es que es una puta locura Pues es que a mí la... Tú si ves que no... Si ves que no aguantas... Ahora tendrás que cambiarte conmigo con Inferno Abazona delantera con las Mustangs Cuando te invaden, ¿sabes? Pegas un petardazo Ya Vas haciendo puntos con la otra Y cuando eso, ratata Hombre, de momento esto Ronda 14 revienta Claro, el problema que no he pensado Es que... Pues casi estoy sin balas ya ¡Hostia, munición! Eh, no hay opciones Vale Toma, toma Toma y toma Cuando volváis Zombies tuyidos por todos los lados Vale Vale Pues ya está No sé en qué momento empieza el challenge Pero... Yo estoy ready Estoy preparadísimo Vale, dale, dale El challenge no ha empezado ya Solo falta pues eso Lo de mejorar el arma Pero que hasta Hay que apurar al máximo Yo lo tengo ya todo Pero claro Es que yo creo que por pasta ¿Creéis que no es renta? O sea, 12.500 ¿Cuántas balas tiene? 60, 190 Son distintas Pero ten en cuenta que son 4.500, ¿sabes? Cada vez que tienes que comprar munición Ya, eso sí Es una locura No, pero a ver Sí que es verdad que lo va con la RPK O sea, es que las Mustangs ahora Y puntúas muy poco Pero con la RPK va a puntuar mucho O sea, yo como me mejore ahora El arma esta Estoy vendidísimo O sea, que los perros me van a matar Sí, tío Así me van, van Cuño, cuño, cuño Perros infernal Perretes, eh Vale Luego, es que en este juego Tengo el timing De cuándo voy a morir Así como en el Black Ops Hostia, pues yo creo que es el juego Que más has visión Black Ops Sí, pero es que en el Black Ops 4 Te lo pone ahí, ¿sabes? Hay unas flechas que te ponen Porque ve un perro Mira, que me mata el perro Y me voy a poner de mala hostia Yo creo que lo complicado de esto va a ser En el momento que ya Los zombies tengan subidita Y empiecen a venir a alegres Ese momento es donde creo que vamos a estampar la partida O en el momento que alguno palme Si infer palma Tenemos un serio problema O sea, la estrategia es O sea, tú poker nunca puedes perder la zona Es decir, si infer palma Ya me las apaño yo para salvarlo Si poker palma Infer, tú tiras mono O vas tú o voy yo Sí, pero en ese momento Tendréis que cambiarme el sitio Porque si imprest tiene doble tiro Con estas armas, suelo Este es un moridote Falta un perro No sé dónde está Se ha bugeado, creo No, vendrá andando por el fondo Este mapa pasaba Que se bugeaba a los perros Aquí está El Bowie no sé si comprar Me va para estar en la ventana Busca el balístico Bueno, no, pero ocupas un spot Vale, recargar Ya ¿Pone este perro Infer aquí? Hostia, esto es una partida de campeón Pura y dura Eso sí De en cero coma Pasa de ser de campeón a supervivencia No, no, no A partir de la 18 o así O 17, 18 Vas a ver que se va a liar Para de aquí Mil uno samuráis Se llama la pipa O sea, la type Mil uno samuráis Hostia Los nombres de las armas En Black Ops 1 Se la apoya, tío Las armas mejoradas Resonator La comando Predator Había unas cuantas Así agradables, eh La escopeta de la pared Creo que era En Black Ops 1 Te salía una comando Y yo Hola, la comando Y ahora en Black Ops 4 Es Joder, no me dan el bazooka Joder, no me dan arma especial O sea Aquí nos conformamos Con cualquier mierda, tío Calavera No es infernal Si puedes pillar Desde ahí También mi spawn Pero sería la hostia Sí, pero Ya tengo problemas Con el mío Venga Te ayudo desde aquí El problema es que Está la rejilla esta Si no estuviera la rejilla Voy disparando Mustangs De vez en cuando Pero con la rejilla esta Tío Se me chocan ahí Ahí al fondo Pues sí Se dan un paseo, tío Mira Lulz Yo cuando he hecho esta stat Siempre he estado en la zona de bóker O sea, nunca había estado Hostia, cada parecían perro Es verdad No me acordaba En la vellona Qué putada, tío Hostia Pues adiós Buntinbetis Bueno Bueno, no Es la forma de quitártela de encima Porque si no es un coñazo Estar en una ventana Que te construye por detrás Tengo una calavera O sea, un cabul Cuando digáis Total, la ronda No creo que la Lleváis de todo Menos el arma mejorada, ¿no? Sí Ah, y cuando falte munición Entre ronda y ronda Podemos comprar Pero es que además Te puedes teletransportar aquí Y puedes conseguir munición Yo creo que la venta La hacemos fácil, ¿eh? Sí Vale, como vamos Yo todavía no he sacado En el momento en el que uno muera Se complica Hostia, la samurai Ahora mismo mata muy bien, tío Bueno, munición Recargar Joder, que acabo de comprar Me cago en mi puta madre Tira que tiraré un mono, ¿eh? Espera Adiós Hostia, como la he ligado, ¿no? Qué maravilla Da igual, da igual Da igual El infer con matrimonio No tiraré ahora, ¿eh? Al principio De raíz, tío Yo argiel Qué gracia Apazo, tío Como moraba, ¿eh? Apazo Piñolo Piñolo Ve Ir entrando Y este es Junto Kino y Call of the Dead Te digo Papato Los tres mejores Kino y Call of the Dead Hostia De todo el Call of Duty O de Black of Duty Bueno, de todo el Call of Duty Joder Hombre Es que pensándolo bien Qué otros mapas te han dado Porque ya no te riges Después de tanto tiempo En pequeños detalles Te riges en cuál te ha dado más diversión ¿Voy a ir a por mi, eh? El Totem, por ejemplo, yo también me lo paso muy bien en ese mapa Sobre todo cuando fileaste ocho rondas, tío Sí De la noventa a la cien soy Tengo un World Record Tengo unas diez, noventa y chicos Sí, son colos, son colos Cuando dices voy a por munición De la Time, te refieres, ¿no? Sí, tío Vale Por dos Para que hagáis puntos Bueno, estoy Estoy sufriendo ya con la Time ¿Qué habéis dicho de la Ronda 20? Casi Tanto me estás sufriendo, tú Nada, pero mejorada Claro La verdad, Infer Es que cuando tiene que ir a por munición Descuida un poco la ventana Pero es que cuando vuelve Tiene dos zombies Pero qué, cucha Claro, sabes cuál es el percance Voy a tirar un modo No la tienes mejorada, bro O sea, mejoratela en esta ronda Ya Tienes dieciséis mil ahorros Te puedes comprar la vida entera Me la voy a mejorar ya Porque es que me quedo sin balas, tío Guau Me ha pasado por la espalda Un perro Es que tiene tantas, ¿eh? ¿Y? ¿Se me comen, tío? Ay, ay, ay Disparo a Mustang Yo te disparo a Mustang Cuando me coge No veo nada El problema es que ahí Me reviento, ¿sabes? Si disparo a Mustang Bueno, lo bueno Que tú eres el blanco Si se pone jodido Yo me acerco a ti Que aquí en Bajos Vamos a mejorar Vamos a mejorar, tío Este Sí, sí Sí, sí Pero Es que lleváis ya mucha pasta ¿Dónde vais? ¿Queréis ser los más ricos del cementerio, no? Bueno, las betis se están yendo a la mierda ya Guau Ven, Tiger Ven, ven, ven Vale, tengo un zombie aquí Al TP, al TP, al TP No, pero al TP Bueno, pues nada Pero para qué al TP Ay, que se come la Bunzi Yo voy a llevar adelante Del vagabundo Hostia, cómo pasa de mí Ala, y sale un perro Ah, no, el TP, coño Oh, has habido munición Puta madre Eh, se ha comido la Bunzin Suerte, chicos Aquí no se puede mejorar dos veces, ¿no? Sí, cinco Hostia, Infer A ver, voy a renovarte la zona de Bunzin, Betis Que me has asustado un poquito Sí, tío Eh, amigos, estoy solo Estamos yendo, estamos yendo Completamente solo Yo me salgo de aquí Yo solo no lo aguanto Hasta luego Me voy Espérate, que nos salen ocho chuchos por delante Tira en el doble tiro, el mole, más o menos Son todos estos perros, tío Mira todo lo que me viene, tío Vale, volvemos, volvemos Venga ¡Oh! Mirad piñas que hay al mono Pillar posición Ya están, ya estamos jodidos ¿Quieres otro mono o vas bien ya, pobre? Ya estoy, ya estoy Lo malo que vienen perros Si vienen a por mí, si los puedo matar Que sí, tío Venga Se prendió la wea Ahora ya, así que Ya Queríamos alegría, ¿no? Alegría del cuerpo Alegría Calavera Esto nos da un poco de Tranquilidad Y pasimonía Martillo no lo voy a pillar de momento Cuando se vaya lo pillamos Claro, vosotros munición y cosas de esas Pocas sacaréis, ¿no? Si sacáis, de hecho Es que estáis un poco jodidos No, aquí tienes que sacar esto A por aquí Es que no podemos dejar Por eso, por eso Que si sacáis es porque vais jodidos Vale, pillo un martillo Que también nos irá de puta madre Bueno Pues yo no me acuerdo la ronda que nos hicimos récord Pero oye Qué motivación que nos sea Y jugábamos cuatro también Que se ponían dos en medio ¿Os acordáis? Sí, sí Pero cuando decimos Creo que fue de tres Pero esto nos lo tomábamos muy en serio En plan O sea, no sé si nos inventábamos el world record Y venga Y luego Peña probándolo Y no sé qué No, no Nosotros jugábamos en plan cachondeo Bueno, en plan cachondeo O sea, en plan Vamos a jugar zombi Propuse este reto Char and the rise Y nos dimos cuenta Que era el world record Entonces al día siguiente Charly y esto rabiaron Y no nos lo superaron Porque no podían soportar Que tuviésemos un world record Nosotros y ellos no ¿Y qué pasó al final? O sea ¿Cómo quedó eso? ¿Lo habrán superado? Supongo que luego Venían unos guiris De la hostia Y lo superaron Lo que pasa es que Había normas más guays O sea, yo me acuerdo Que la RPK Tierra de caja no se podía Tierra de caja Sí RPK yo no la llevaba Con esto Yo estoy aquí muy a gustito Os lo digo Muy, muy a gustito Tenemos un bomba Al principio de la ronda Una pregunta ¿Tú cuándo estás aquí? ¿Te vienen de ahí o no? Sí Si pasas la línea esta Sí Vale, vale, vale Hostia Chuchos Pues venga Que le fallan Yo no tengo balas Bonzin por aquí Las bonzin dentro No valen para mucho Porque entra un zombi Y se vuela 20 Para los perros aún Pero para un zombi Hola, perretes Hostia Son más duros Estos perros A ver Lo puedo comprar Hacerlo del 360 Hostia Los perros no morían Siempre de 2 Con el Bowie No, a partir de la 12 de 3 Hostia Eso ya es muy técnico Me acuerdo que era Al principio de 1 Hasta la 12 De 2 Y a partir de la 12 Y a partir de la 12 Y a partir de la 12 Yo creo que siempre morían ¿Dónde estaba el Bowie Para comprar? Allá abajo Me lo voy a pillar Sí, quizás no es para mí Sí, también Va a tener el pack Hostia Sí, porque luego Si en mitad de rondote Viene un perro ahí Dando por culo ¿Sabes? Le pego a dar un poquito así Yo era un enfermo del Bowie Tío Me acuerdo que todo mapa Que podía Me lo compraba En cambio ahora el Bowie A ver, ¿de cuánto mata? Yo el Bowie hacía Dos años y medio Que no me lo compraba Creo Sí, no Guau ¿Munición? No, no quieras Venga, vámonos para allá Esto ya son trampas, ¿eh? Es que antes tenía más encanto La preparación de partida Ahora Es que no hay preparación Ahora Es que Hombre, yo me acuerdo Por ejemplo Call of the Dead La preparación de ese mapa Era la hostia O sea, tienes que abrir X puertas Como abrías Otra Habías jodido el spawn Bueno Y Five ¿Os acordáis de Five? Que tenías que hacer X spawn Para que te salieran Por puertas del principio Eso era de locos Estoy por jugar Con teclado y radón, tío Ascension Que tenías que conseguir El titán de los monos Para tenerlo cerrado Y que no te lo quitaran nunca Era de enfermos ¿Tú por qué estás en la sala previa O estás en el puentecito? Yo estoy en el puente Ah, vale De hecho estoy en la puerta De vuestra sala Más o menos No avanzo más Si hay calaveras Sí que pillo el spawn Vamos Que si palmo Tenéis como unos tres segundos Vengo por dos Pillo Hostia No se te han colado Uy, coño Que no hace nada, tío Le pido Disparan en el pie Por Dios Empiezan a tener vida Esto ya no mola Estoy sin balas ya, tío De la puta arma esta De hacer Que no había que mejorar Sí, pero es que Yo ya no aguantaba Pero es que Lleva 25.000 O sea, hasta Me puede comprar seis veces Munición Yo creo que hemos palmo Antes de gastar todo el dinero No, sí O sea En el sentido Que estamos desentrenados Y más vale Morir con todo De no ¿Sabes? Si busca realmente Una buena ronda Lo ideal es no Digo por money Si alguno vais pelados de pasta Me podéis cambiar, ¿eh? O sea, aquí digo Os vais a hacer más puntos Ven, ahora llevo 30 y pico mil Y fácil A ver, porque el que tengas miedo De estar en esa zona No quiere decir que nos lo tengas Vale, vale Quedaros ahí Quedaros ahí, putos Llevo un RPK Voy muy bien Eso sí El problema es que Si se cuelan ¿Qué van a hacer? Vaneno por Infer Te interesa Preparate ¡Va un perro! ¡No! ¡Guau! Como te ha salvado el culo, ¿eh? ¡Qué locura! Pues si lo he matado yo ¿Qué hable? ¿Qué dices? Sí ¡Ja, ja, ja! Y tú, Poker Si ves peligro Le pegas un grito a Infer, ¿vale? Para que tire un monete Tengo munición, por cierto Ok Tengo que tiramos dos Y instant kill Vale Pues ya está Me disparo Pamead money Píllale a money Hostia, coño Me cago así Pilla un money, ¿eh? Sí Si piensas Voy a poner un par de betis Hay calavera Acaba la puta ronda, creo Venga Eh, sí Yo lo único que necesito Es que si se os cuelen Me diga Y se me cuelan Yo aviso Con eso me conformo Voy a por money O si me cuelen No aviso Yo me acuerdo que aquí En plan frikis Juntábamos Donde estaba Tiger Cuando se liaba ya par Pero ya en el último Voy por hecho que Tiger Va a salir corriendo de ahí Y ya está Si acabo Va a ser su intento de juntar Corre y pasar su luz ahora Bueno Prosigamos Siguiente ronda 21 Ya está Hostia He pillado algo No sé el qué Martillo, creo Que no me viene ni tan mal Chavales Un martillo me da vida Vídeo Me gustaría decir que me lo estoy pasando muy bien ahora mismo Pero Buen regreso Joder Hostia, que locura, chaval Hombre, muy mala Si te ves muy apurado Y quieres salir a la salita Y hacer un treneo Ya en plan Modificando las normas Porque somos unos putos abuelos Es una pequeña modificación Al reto Bueno, voy a por Mooney Es que no creo que me dé tiempo a salir O sea, si se lía, se lía aquí dentro Casi palmo ¿Cómo va a ser el final de la partida? ¿Qué va a pasar? Yo creo que se os colarán por las ventanas O sea, que al fin y al cabo lo tengo fácil Me vienen en fila La clave es lo que ha dicho Infern Es A la que muera uno Se lía Va a haber problemas O sea, ya te digo yo Sí, porque yo Yo esto lo controlo muy bien también El único problema es cuando tengo que ir a por Mooney Que se me queda la ventana desprotegida Y como no me lo haga bien Se forma aquí una Que Joder La ronda dura la hostia, eh Y no se acaba, por Dios Oye, oye, Infer Que me se cuelan, creo, eh Cuidado Es que no puedo recuperar posiciones Vale, vale, te ha acabado la ronda Kabum Tengo un Kabum Aquí, aquí, aquí Tengo un perro A ver, no, matamelo Hostia, matamelo Dice Kabum No había Kabum, coño Sí, sí, lo pillo Pillao ya Pillao ya Pillao ya No sé lo que queda de ronda Dios Eh, es que no quería comprar ¿Qué hay? Oye, munición Es que no quería comprar munición Porque me olía Que había una Pillo, eh Bueno, pillo Dale Hostia, poner Betis aquí en medio, eh Se han ventilado todas Vale Últimos Es que no quería comprar munición, tío Y este empezaba a apurar, apurar, apurar Y al final me han violado En round 22 Vamos Bueno, logro superado, tío La ronda de este Objetivo completado Yo no confiaba, eh Claro que sí Tengo una pregunta, Boger Pero luego, cuando hagamos el mapa de Cuando hagamos el mapa de Ascension Tenemos que superar esta ronda No, ni de coña Hola En Ascension es lo que te digo Igual no es el problema Pero cuando lleguemos a Sangre La serie infinita No, no Esto es como lo que te he dicho Andy, esto es un spin-off Obligados a tirar Espero que la gente esté disfrutando Que le esté gustando Que le esté apoyando ahí el like a tope Es que además Remender que esto no hay, eh No faltaría un Galera en 41 por aquí Un Super Vicen El Super Vicen me dio like A un retweet de ayer Que hacía tiempo que no sabía nada de él Hostia, que será de él Yo hace mil que no hablo Mil Pues que se desconectó, ¿no? De todos lados o algo así Por dos Para que recuperéis Yo jugué con él hace poco al de Division 2 Cuando salió de Division 2 El jugó y jugué con el Rasta Dios Se me complica esto, eh Voy a por muy Se me van a colar, eh Seguramente ¿Cómo? Dios Eh, tienen ya bastante vida, eh Hacen conmigo Petisus de la ronda De antes a la hora Es que voy ya por Muni, ¿vale? Y me quedo sin munición Prácticamente volviendo Matando a los... Calavera Calavera Ué Uah Qué paz Dios, cómo mueren No sé si en la sala de esta delante Vienen del otro lado Voy a probar Yo creo que no Yo creo que sí Yo creo que si pones un... Pasas la pasarela Te salen de la sala de inmediatamente de enfrente ¿Pero no te acuerdas que aquí había un bug en la ventana? Que te pegas en la ventana la vida entera Sí, pero eso es si teniendo la puerta cerrada Si no la tecla es abierta como ahora No, no, no O sea, la que... Donde estamos ahora No me ha ido... No ha venido ninguno, eh ¿No? Casualidad Venga Ué, 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 ué Ojo que el intento este Sí que teníamos pensado una ronda 20 Igual nos pegamos aquí una hora jugando, ¿eh? O sea, no lo habíamos meditado Ah, es que somos zombies legendarios, tío Que a veces... Esto es como montar en bici, eh No se olvida Porque tiene talento el zombies, lo tiene, tío Lo tiene, tío Bueno, pues espero... Uff, menos mal Compro munición Hostia, yo cuando me... Bueno, yo voy ya a 3-4 compras de munición por ronda Y pastan 31.000 Sigues ganando, o sea... Pero lo que os digo, si alguno vais puteo de pasta Si veis que os baja mucho más de lo que os sube El problema es que si como me ponga yo aquí delante Sí Se termina la partida No Hostia, qué convención De ti mismo, tío Así que cuando has empezado una strat Lo mejor es morir con la strat Porque cada uno sabe lo que tiene que hacer Si de repente en ronda 20 y pico Pones ahí un fer ahí Perros Hostia, vamos Nos vamos a la 24 Yo voy abajo, tío Aquí arriba no estoy seguro Es que ahí luego me da pereza subir Ya, ya, ya A mí también Es que arriba, tío Te viene uno por la izquierda No por la derecha A ver Yo voy a probar a ver Si el Bowie El Bowie mata de dos, ¿eh? Sí, si haces dos impactos Supongo limpios de esos, sí Pero a veces cuesta Y tú que llevas 100 de ping Hostia, qué graciosos Los perros de Blacos Luego hicieron el remake Tal perro este que viene Tía, ¿qué perro este que viene? O los millones de perros que vienen ¿Qué ha pasado de la ventana? ¿Está rojo? No, no, no Pero, pero que hace Y la segunda es que me coincide Sin tener balas, tío Ese, ¿qué es? Coño, coño, coño Coño, coño Es que va a morir No, no, no No voy a morir Pero es que no tenía perros Y me ha aparecido cuatro de golpe, tío Y la munición, tío No, viene otro Facilísimo Pues no deberían de quedar muchos Ya está ¡Hala! Munición Pía, pía, pía Pía, pía, pía Le vas a poner las betis corriendo, ¿no? Sí A ver, tío Una Dos Y las otras dos de la 24 A seguir cargando Aquí hay granadas Si alguien que hay granadas También tenéis aquí dentro Bueno Creo que no le daremos mucha utilidad, ¿eh? No, gracias ¡Venga! Veinticinco ya me gustaría Como palme uno Es que cualquiera Ya está Uno que se vaya al pozo Sería muy mala suerte Ya, pero luego yo donde Hostia Mira, mira, mira Está hecho esto Qué maravilla Yo no voy ni a cuchillar Para pillar respawn Lo voy a matar Pues mira Calavera con por dos ¿Ya ves? Si tiras una granadita Vete Es que yo no gasto balas Porque es que No puedes pillar respawn Las balas son de oro En este juego Es que Hombre, más de arma mejorada Si fuera una puta mierda Ah, yo he minchado Los también es que pasan por delante las balas No mueren Tienen mucha vida, ¿eh? A la cabecita, dale Sí, sí, pero vamos Que no sé si renta Fallar 27 balas Para intentar matarlo Si juegáis con maos No te pasaría Exacto Mira, cuando haya que juntar Y revivir 360 Te lo recordaré Yo no he visto que tenía que darle a la cabeza Voy a sacar una bonificación Ya veréis No confío A ver Voy a ir a por Muni A ver, lo retiro ¿Cómo que vas a ir a por Muni? Perro Vale, bueno Ya está, ya está Me ha salido aquí un mensaje Hostia, qué jodienda Tío, me ha salido un mensaje Abajo a la derecha Y no lo puedo cerrar con el ratón Porque se me mueve No veo las balas que me quedan Qué cebada, tío Oye, salen muy rápidos ahora Sí, sí, sí Vamos ¿Han dejado algo, creen? No Yo no lo digo 70.000 puntos O sea, me puedo comprar una casa Estoy dejando que se cuelen Pero No sé las balas que me quedan de nada A mí 35 Es que no veo Porque me ha salido un puto mensaje ahí ¡Vamos a la puta! Voy a por balas, voy a por balas Voy a por balas, voy a por balas Voy a gastar todo esto lo primero No recupero, tío No recupero Cuando pierdes la ventana, tío No se recupera la cabrona Perro dentro Me va Muerto Va Hijo de puta madre Va Oye, pero ¿qué hacen con tanta vida? Vale, ya no tengo balas Chavales Tengo que ir a por balas Voy a tirar un mono No sé cuántas me quedan Vale Tira mono, tira mono Creo que hay muchos zombies, ¿no? Como veis Voy a minimizar para quitarlo No, ya no me está hablando Ahí está Y maximizo otra vez Dios, qué lag Dios Cuidado, cuidado Vale Está último Oh, se ve todo bien Se ve todo bien Eh, tengo un zombie tuyido No vale para nada, ¿no? No Adiós Iba a decir, pillamos un teleport Para ver si sale una munición No, no, no Qué bueno, da igual No, pillo rápido Ya, pero es que empezamos la ronda Y ya estamos fuera Es que ronda 25 Como en 3, 2, 2, 2, 3 Estamos fuera También os digo que si pasamos la 26 O la 27 Pueden venir chuchillos Y ya Bueno Ya ven Sabéis lo que os digo, ¿no? Si sale muni Ahora Avisad Que tiro monos Yo cuando vaya a ir a por munición Os aviso Que no creo que vaya a tardar mucho Tiene que salir ya una muni ¿Sabéis que hace más daño? Kabun Lo pillo, ¿eh? Voy a hacer medio pelota Dejaros que se cuelen si podéis Vale Y cuando me dais la pillo Ya, ya, ya Es que tengo miedo, tío Eh, que se cuelen igualmente Dios Dios Hostia Estos ya son vivos Oh, 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 lo que salió Infer, corre, corre, corre Estoy tirando un mono Estoy tirando un mono Vale Mejor, mejor Pero tío, que es que Wow Wow, wow, wow Bueno, escúchame Tiene otro mono Tiene otro mono ¿Otro? No, en todo Es mi último mono, ¿eh? Eh, munición De puta madre Puta, puta Esta ha salido bien Oye, oye Me están entrando muchos topis Para el mono, ¿eh? ¿Es que? Pillo la munición ¿Están muertos? No, no veo nada Muertos los de tu lado Porque los de aquí en medio Siguen corriendo, ¿eh? Es que ha sido como un... Moni, 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 moni Monos Tira a monos, tira a monos Tira a monos Tira a monos, espérate Sí, 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 sí Madre mía De mi vida Santo señor Bueno Resotadas Es una locura Oye, Poker Que nos estás dejando Entrar en casa, ¿eh, tío? No puedo avanzar más Te va un perro Te va un perro ¿Pero qué coño ha pasado En esta ronda, tío? Lo que sé, tío Estaba todo controlado Cago en mi puta madre No, no, es la... El problema es la vida De los zombies O sea, yo ya No dejo de disparar Es continuo Nada, imposible O sea, cuando... Cuando tiráis un mono El problema que hay Es que se me juntan aquí Diez o quince Y para matar a todos Se me acaban colando Es muy heavy, tío Ronda veinticinco Espérate, a ver si vamos a estar Todavía en el... En el momento Álcido de nuestra carrera Zombi Batiendo un world record ahí Con trampas A mí se me han colado Bueno, realmente Tampoco hemos... O sea... No hemos hecho nada épico Lo único son Los monos de Infer Y tu RPK O sea, tampoco Nos hemos saltado Tanto las normas O sea, no Sí, sí Pero es que todavía No hemos hecho nada épico O sea, cuando palme uno Pues se acabó la partida Supongo Vale, igual palmo ¿Cómo? Bueno Eso está bien Es que he tenido que salir De mi ventana Y esto con la musla No estoy pasando ¡Muere, eh! ¡Hijo de puto! Un zombie aquí atrás Infer, mono No me equivoqué O sea, con la piña No me lo puedo creer No, no sé ni dónde Lo he tirado el mono Es que no ha muerto Guau, Infer Ayudo Guau He tirado otro ¿Dónde está el mono? ¡Oye, oye, oye! Tira otro Tira otro Bueno A ver, amigos Ya me podéis ayudar Voy rojo No veo nada No sé ¿Tienes otro mono? ¿Tienes otro mono? Sí, sí Lo tiro, lo tiro Tira, tira Pidamos instan kill Guau Vale, vale, ahí está Guau, guau Volveríamos a las posiciones Que hemos perdido todos el sitio Y se ha liado paradísimo Esto es final de ronda Madre mía Madre mía Santo señor Dios mío Madre mía Ronda 26 Bueno, como sé que esto se va a terminar Mira que empezaba Guadalupe, eh Este challenge Es que tú y yo Acumulemos muchos zombies en ventana Y matemos de golpe ¿Sabes? O sea Si nos dejas entrar así Es una locura Yo ya no voy a dejar entrar a nadie Ya O te metan un par de tollinas Ya verás tú O sea, yo no los estoy dejando entrar El problema es que cuando me quedo sin muni Tío, se me lía una aquí Que es que Es que no puedo hacer nada Nada, lo que tienes que hacer es meter piñas Y eso dimelo y te meto ya piñas Eh, con el cargador previo Te puedo ayudar con un par de piñas O sea, todavía no es el que no puedo hacer nada Es que tengo el dilema de o matarlos detrás de las ventanas O dejarlos para sacar una bonificación No, no, no los dejes Solo que uno sobreviva a mis balas Es que se me lía parada Si dan algo lo darán también aquí en medio Así que Hay que tener claro que Aquí no había máquina de muerte No Sí Grande giant, ¿no? No, pero Me he ido a por balas Vuelvo y no pasa nada Al no haber cuentado la Uy, gracias Y este Zombie enamorado Bueno, yo tengo que dejar que se la va Uy, que cabum más tranquilito, ¿eh? A ver si suelta alguno Pero es que pilláis cabums, tío Y No sé, mueren con un retardo exagerado No, o sea Pilláis cabums Y yo en la ventana ya tengo Perro Perro dentro Madre mía Tenemos cero buncis dentro Eh, eh, eh Eh, significase Eh, eh, eh Otro perro, Infer, te va Eso es tuyo Bueno No, este rojo Dios, tengo que salir ¿Salir dónde? Bueno, a mi sala no entres, ¿eh? Ya ves Estoy muy tranquilo Eh, vale, a ver Nada, tienen muchísima vida, tío Yo no Yo no puedo volver a mi ventana ¿Cómo que no puedes volver? Que vaya bien, Infer, tío Pero esta vez no montas por fuera Lo digo para salir yo Sí, sí Estoy juntando Está bien Pero no tienes mono No ¿No tienes mono? No Yo tengo muchos zombies en la ventana Pero claro, si doy un paso atrás Me vienen los de Infer, ¿no? Vale, te estoy cerrando la ventana, Infer Vale, vale Es que los tiene todos Tiger, creo Yo tengo muchos en la ventana O sea, esto es un festival, ¿eh? No tengo balas No tengo balas De nada Infer Coge Compra Pero de musta Estoy escuchando Oye, oye Claro, ¿qué viene? ¿Puedo salir? No, no, no puedes Ni de coña No, es salir para disparar Es que si Vale, ya Aún quedan Sí, sí, puede salir Limpio todo Solo quedan los tuyos Bueno, solo Te voy a ayudar ¡Hala! ¿Qué es eso? Tenía todos Por eso no salían Ah, porque Infer al decirme Que No, ya Puede venir a salir, ¿eh? Oye, ¿y la munición qué? Acabo de comprar Vale, Poker Disparame piñas ahí En mi ventana O algo No tengo No tengo Apa Dios Los tengo pegados en la ventana Hay tantos que ni salen Bueno Es que a mí no me da tiempo Irme a comprar Voy a comprar Suerte Eh, pero Pero Vuelvo, vuelvo, vuelvo A mí mientras no me metáis Uno en mi sala A mí me da igual Hay un perro Te va Infer Palmo Hay un por dos aquí Vale Guau A ver Guau Estoy otra vez sin muni Te voy a volver a ir a poco Mira cómo me está bajando el dinero, chaval Yo a Poker, Poker Qué locura Ahora se nota, eh, la pasta Es que llevo sin RPK Yo no sé el rato Bien, bien, bien Estoy, estoy Y mi ventana He recuperado ventana He recuperado Vale, pues yo me voy a por ventana O sea, por munición No sé ni lo que digo Otra compra Me dura 0,5, eh Nada No recupero ni compro dos Estoy comprando ya como 10 veces por ronda munición Si es que Uff Pero qué es esto ¿Puede acabar la ronda ya? Ja, ja Es que ahora Ahora vamos más lentos Porque como yo Acumulo muchos en ventana ¿Sabes? Pues, claro No es un flujo constante De zombies Hasta que los dejas salir Y de repente parece que es ronda nueva Ronda de perros, por favor Si son perros, triunfamos Si, porque de Mustang y Sabia Me quedaban 6 y 6 Sí, sí A mí 3 y 3 me quedan Hasta por aquí Hasta por aquí Y el Tiger se vuelve a su sitio Lo bueno que es Que ya tenemos la 28 Lo malo es Que es la 28 O sea, es la que viene ahora Y queremos la 30 Parte positivo por parte negativa Lo único bueno Es que de momento nadie ha muerto Hostia, ya ves, eh Verdad Eso habla muy bien de todos Es que aún no hemos sufrido ¿Sabes? Que se siente al morir Esto es como Las partidas zomberesas Lo normal es que si muere alguien Se termina A no ser de que palmemos tú o yo Que con un mono se soluciona Pero el que no tiene bebidas El que reviva no tendrá bebidas Así que se lo va a pasar de puta madre Ojalá que seáis alguno de vosotros No me quiero ver en esta situación Que la partida Oye Perros Oye Pero ¿Cuántos perros hay? ¿Se han reproducido o qué, tío? Último, creo que Uy, no, que tengo tres Voy a respawnear por ahí también, perros Es que tú tienes los últimos, Tiger Mira cómo nos asomamos aquí a la ventana Sí, sí Son los últimos los tuyos ¿Y yo, eh? Venga Oh, munición Tengo RPK Eh, pon buncies, eh Infer, como si estuviera el loco Sí, pero yo me las pongo en mis sitios, ¿sabes? Para cuando te voy a ir a por muni Que cabrón Que tenga un seguro aquí Alárgatelo más Hacia aquí Oye, que me ventan por la ventana Por favor Que no llego, que no llego Que no llego Llega, 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 llega Escucho que hay Hay dos amigos aquí esperando, tío Yo voy a gastar de RPK La primera, supongo Voy a dejar dos cargadores Para cuando se ponga la cosa Hace más daño la samur... Ala, me lo comí Ala, qué mierda de munición, tío Bueno, pues ya sabéis que es todo lo que llega Eso es típico, eh, tío Sí, acordaos que después de cada roma de perros Se te va a ganar una buena Eh, hay una calavera Cuando os vaya bien Apurada Bueno, no podía, no podía Es que me estaban llegando No, no está bien No, era porque Como de momento aguantábamos Aquí Me venían de... Del spawn cas hecho, Tiger O sea, me venían todavía zombies rectos Sí, claro, claro, claro Porque es que me ha pillado matando perros por ahí Joder, me gustaría matarlos ahí Qué poco angura, tío La calavera, joder Me ha regado temporal para que dure más Vale, se acabó Venga, vuelta al sufrimiento Tenéis Betis Recordad No me toques los huevos Hombre, la type esta Si apuntas a la cabecita bien Hace mucho daño Hace más que la RPK, eh Bueno, bueno, bueno Cuidado, amigos Estoy disparando a full Y se me cuelan, eh Vale Vuelvo Vamos a sacar la type Voy a tener que ir a por Muni en breves Voy a por Muni Bueno, pues suerte al recuperar la ventana Te voy a meter un par de piñas A ver si no tienes ninguna No, tú no te raes Te has dejado Betis Hace mucho más daño La samurai esta Te la RPK Sí Pero muchísimo Yo creo que a corta distancia es mejor Cabón Yo llevo lo que dice el tiger Llevo que hagan la cabeza hace un rato Pilla Y Joder Y de cabeza matas bien, ¿sabes? De tiros a la cabeza Yo cago pues ya Tal cual, se haga pillado O sea, es que no podemos Pues Tengo que aprovechar En plan a juntar Para ver si la bonificación No dejo de matar Pero es que A pesar de que tengo la zona del medio Si le dais al tabulador Os daréis cuenta de que estáis matando Los mismos que yo ¿Qué están pasando en las ventanas? Es la locura Me voy a por Muni Solo que Nosotros a tener una ventana Un martillo Los podemos medio contener Martillo, comprar munición Es el momento Martillo Martillo da vida Sí, sí, sí Lo que sí que me he dado cuenta Que vosotros con las Mustang Podéis recuperar la ventana En plan En un segundo Claro Y yo ahí es donde salgo Y me cago muchísimo Yo lo tengo un poco puteado Aquí con las Mustang También te digo Porque Es que me hago daño No tengo ángulo Para disparar Estoy un poco muy estrecho Oa, lo que en que vendría Un chumbo, tío Aquí Yo vendría una Thunder Déjate de hostias Un apoticón Voy a por Muni Yo también voy a por Muni Hola, buenas Adiós Madre Tira mono Vamos a pasarnos Tira mono ¿Te tiro? Sí, 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 sí Es el momento de tira mono Y ahí 100 dentro Tirar piñas o algo, por favor O sea, queréis Claro Me empaquetáis los zombies Está clarísimo Wow, no veo nada ¿Han muerto? Sí Sí Me ha gustado Qué rápido, ¿no? Esta ronda ¿Ya? Bueno, es que yo en esta No he acumulado tanto He dejado que entresen mucho más También os digo Estoy casi sudando ya, ¿eh? Va, va, va La 30, Pogger Una más Necesitamos la 30 Vamos, equipo Vamos, con todo ¿Sabéis el rato que llevamos de info? ¿Eh? ¿Sabéis el rato que llevamos de partida? ¿Cuánto? Eh, una hora y cinco minutos Una hora encerrado, sí Una puta hora encerrado O sea, aquí matando zombies Que vienen en línea recta Estos de lo que Eh, por dos Bueno, estamos en una ronda 30 Cuidado Que ahora sales Te pillas de todo Y ya está A seguir Bueno, sí Tenemos de todo, ¿ya? Sí, pero en plan Bueno, la guanda, ¿no? Aquí la thunder no estaba Estaba la guanda O sí que estaba la thunder No, no, la guanda Voy a por munir Joder, me quedo pillado en la pared, tío En el muro Mira lo que tengo que disparar De poner a matar Nada, nada Con el RPK se me comen, chavales Comprobadísimo Comprobadísimo Guau Bueno, esto No sé si nos lo vamos a pasar, eh Me voy a por ganas Yo tengo los monos Si rezamos un poco Oye, se me cuelan, eh Voy a tirar un mono Suerte, Tiger ¿Lo has tirado? Sí, sí, al fondo Vale, bueno Sí, al cabo Hay algo Tengo Mustang Vale, vale Voy a salvarte Me disparas como un cabrón Sí, sí, sí Dispara, dispara Vale ¡Eh! Yo lo estoy pasando De puta madre, eh Amigos ¡Ah! ¡Joder! ¡Putas cajones! Hola, Tiger Te sigo A ver, Poker ¿Para dónde? Sálvese quien pueda Pero ahí, infer tu cadáver, coño No te quedes en medio del pasillo Esto es un pozo Yo no puedo salvar de ninguna manera Calavera y cabún Y de todo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bah! ¡Qué cabún! ¡Bah! ¡Vale, ve! Que me he metido tu sal ¡Wow! ¡Qué cojones! ¡Munición! ¡Qué buena, qué buena! No te creo ¡Lanza mono! ¡Bah! Vale, vale, vale ¡Ala! La ha cogido en el tirón Yo no tengo titán ni nada ¡Eh! Momento crítico, eh Yo no tengo nada, eh Bueno, yo estaba intentando juntar zombies Pero le iban a Tiger O sea He flipado Acumula mucho en la ventana, infras Ve a rehaciendo ventana constante Sí, pero de doble toque me matan, eh Ya ves Yo creo que voy a tirar un mono, eh ¡Cuidado! Bueno, no los gastes El chucho, el chucho Es que me voy a quitar Lo tengo en la mano, el mono Lo tengo en la mano, el mono A cuchilla, a cuchilla La cuchilla, pero a ver No, no, que va sin titán Que son ceros, un 0% ¡Al perro, al perro! Decía, coño La cuchilla es el perro Voy a tirar otro mono ¡Madre! He tirado otro mono, eh Joder Yo ya estaba muerto A mí me quedaba nada Segundo Sí, vienes conmigo, ¿no? Cobarde He tirando piñas ahí, tío He venido a comprar piñas ¿Qué está pasando? Eh, Infer, ¿puedes cubrir tu ventana, por favor? No puedo ¿Cómo la voy a cubrir? No me tiro ni cola, ni titán, ni nada Pero que la hagas La haces, te separas La haces, te separas ¿Y puedes cubrir en el medio? ¡Puedo llegar a tiempo! ¿Puedes cubrir en el medio? O sea, ¿puedes cubrir algo? He tirado otro El último mono que me quedaba Vale, chapa tu ventana Chápala What the fuck Me van a matar ya, tío Ah, aguantad, aguantad No puedo, tío No puedo Se me salen Pero ya se te han salido A cerrar Nada A cero, a cero por ciento Era el último mono Chicos Déjate al último Déjate al último ¿Qué último? Si quedan millones ¿Seguro? Vamos, poker Aguanto, poker Aguanto, poker Vale Me están pegando Me parece que tiene que comprar todo Últimos, últimos No, no Eso es lo que te gustaría, tío Estoy rezando para no morir con las Mustang Te estoy viendo que aguantas con las Mustang ahí muy bien, eh Estoy por irme a tu ventana Te lo digo tal cual Sí, pero me quedan 10 balas de las Mustang también, te digo Me mato What the fuck Ese perro, tío Estoy flipando Tiger, ¿qué tal? Estás de puta madre, ¿no? Ahora sí Vale, pues nada Mira tu espalda O sea, ya Yo llevo media hora Sin posición Tiger, Tiger Nada, te van Os van, os van ¡Son últimos! ¡Son últimos! No me lo creo No mates a todos No mates a todos No mates a todos ¿Qué hacemos, vivos? Hola Nada Nada O sea, yo La repica no vale para cagar No vale para nada Cuidado que no hace como una Bonzin, ve, tío Sí, sí Cuidado A ver, si ya no queda No hay ni una, tío Ni una Si hemos juntado Hemos juntado aquí dentro Bueno Esto ha petado todo Hemos logrado la 30 Ya ves No, no La suerte ha sido lo del Kabum Si no hay Kabum Pero en total, eh Ha salido Kabum Instant kill Y munición después O sea, ha sido un combo perfecto Sí, sí, sí Yo creo que en la 30 No tengo munición Se acaban nuestros Objetivos Nuestro camino Ha llegado lejos Pero no va a avanzar más Como te doy un Kabum No hay que hacerle ronda ya, tío Como corre Bueno Estoy yendo ya Buena partida Ya llega un momento No tiene sentido Que yo esté aquí O sea Cuando a ti se te cuela en Infer Me he dado cuenta Que tú puedes cubrirlo Del medio con Mustang Sí, sí Lo que pasa es que ya no tengo Mustang Ya, ya Pero bueno Yo cuando eso Miré a tu ventana Es que lo que Es la emulsión que ha salido ¿La has pillado? Sí, ¿no? Sí O estabas muerto Cuando la hemos cogido No, no, yo estaba vivo La ha pillado De hecho, ha gastado los tres monos No te quedas monos, ¿no? El problema es que Cuando tú me estabas reviviendo Tío, no me parabas De suicidar con las mulsas Sí, te he tenido que reanimar Tres veces No parar de morirte Venga, va Venga, ronda 30 ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? También os digo Los perros han venido en la 27 Si pasamos esta Puede ser que vengan perros otra vez Acuéstate Acuéstate y suda Puerca Dios, todo esto Que me viene Por ahí la puta Vamos a gastar el RPK Al fin y al cabo Puesto que no mata Por lo menos Rico por dos Bueno, pues yo ya estoy sin vagas No mata No mata ¡Coño, carga! ¡Carga! Vale Es que mis mustang no hacen nada aquí, tío Es como que falló el tiro o algo, tío Lo que no hace nada es la RPK Voy a por money Te pongo con la RPK ahí Y dices ¿Esto qué es? No hacen nada Bueno Pues ya estamos perdidos ¿Ya? Me ha caído una munición, pobre No, yo estoy Voy a palmar Vale, no, no estoy Estoy en la ventana Me están metiendo una de hostias ¡Wow! Perro, perro, perro ¡Ah! ¡Que me ha entrado un chucho! ¡Calavera, calavera! ¡Uy, qué buena, qué buena! Tengo que ir a por money Voy a por money rápido No sé cómo vendría una money ahora, tío Hombre, podría dejar que se cuelen Pero lo que pasa es que yo prefiero, ¿sabes? Matar Sí, sí Que no sacaron una money Y si no se veía aquí, perdísimo Joder Pues yo los voy a ir matando adentro, ¿vale? Total ¡Kabun! Para la siguiente Vale, aguanta lo máximo Yo voy a ir reconstruyendo Sí, porque si la 32 son perros, ¿sabes? Ahí la 30... ¿Qué has dicho? 31 o 32 Han venido la 27, 28, 29, 30 En la 31, 32 ¿Has dicho que tienes Kabun, no? Sí, sí, lo pillo Vale, vale Me tenía aquí una pelotilla Bueno, pues me han dejado munición Sigamos a lo nuestro No sé si voy a morir A ver, he puesto dos Bunzis En el TP del final, ¿vale? En caso de que estéis que palmáis Os metéis al TP No vale utilizarlo, ¿eh? No me seáis sanguijuelas Bueno, pues ya estoy sin money otra vez Voy a por money Se me van a colar 100%, ¿eh? ¿Y tienes mono? No Pues nada, se me colan a mí también Se me están colando, ¿eh? Se me están colando, se me están colando Eh, vale, vale, vale Eh, peligro, Tiger Tiger, espalda Que te van 80 Cabrón Oye, que yo me he tenido que salir ahora, coño Nada, cero, cero Ahí, ahí, vamos a hacer ¿Quién me pega? ¿Quién me está pegando? Ahí, 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 ahí ¡Muri, muri, muri, muri! ¿Mono? He tirado a mono Muero, tío Pero este mono es de los chinos, tío Al cual he pillado a la money lo he tirado, ¿eh? Eh, tirar, matar Eh, no he llevado a los que tiro ni nada, ¿eh? Buen mono ¡Guau! Pues antes no mataba, imaginaros, ahora Qué bien Y lo que cuesta recanar Hostia, aquí hay pozo, no se espera, chavales ¡Resistiré! Ya ves Palmas, palmas, sí, en palmas Vamos a aplaudir, tío Meteros dentro vosotros Y yo hago pelota afuera No sé dónde meterme ¡Ay, la coña! Adiós Doble tortón Tengo Mustang Pozo, pozo Si alguien se la quiere jugar ¡No! Pozo Coño ¡Guau! A ver, me he pegado un grito Que tenía Mustangs ¡Guau! Increíble Increíble Yo confiaba en una 23, 24 Se nos salía, a ver No, no, pero está muy bien Coño, una 30 Después de... Bueno, yo si no he jugado la consuna Desde hace 4 años La vez que ha palmado a Infer Da gracias que ha caído el cabún Calavera Munición Ha caído de todo Si no era pozo Y aquí el problema es que Infer ha tirado el mono Y ya te digo Ha empezado a sonar Y me ha dado La última colleja me la ha dado, tío Si yo no llego a morir Yo creo que algo más se podía hacer Yo ya no llevaba nada, eh O sea, yo en medio no aguantaba ni de coña Ah, bueno Yo ni de coña También yo estaba sin bebida O sea, es que yo me he quedado sin bebidas A raíz de eso Si, si Bueno, chavales Esperamos que os haya molado un montón La vuelta de Tiger Después de tanto tiempo por aquí Y nada Dejad muchos me gusta Eh... Tú esto Tiger no lo has grabado, ¿no? Yo estaba grabando, sí Ah, vale Pues mira Tenéis los dos vídeos en la descripción Tanto el de Tiger Como el de Infer, ¿vale? Nos vemos el lunes que viene En el siguiente episodio Adiós, amigos Adiós Adiós, amigos Adiós, amigos